Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo, aunque lo estoy haciendo todo de seguido Así que perdonad un momentito, voy a beber un poco de agua y ahora os explico Vale, es que si no vamos, encima en esta época que hace mucho calor, recomendable beber agua Vale, si os acordáis del episodio anterior, la Unión Soviética ha capitulado, lo que veis ahí en Afganistán, antes era la URSS Vale, y por otro lado ya hemos empezado los ataques a China y a Mongolia Por otra parte aquí, pues se resiste la guerra, estamos luchando como podemos, pero es que no sé qué decir O sea, es una guerra de desgaste puro y duro A todo esto, fábricas, vamos bien Hay que seguir reparando 1.314 fusiles Vamos, o sea, vamos genial Por lo menos en Mongolia ya vamos entrando China yo creo que habrá que, bueno, habrá llevado otras tropas ahí a otro sitio, porque si no, mal va Ya podrían pillar, ¿no? A ver, bueno, por otro lado, dos barcos, quiero mirar, o sea, un poco Estados Unidos, siete, nosotros tenemos cien, ¿no? Aunque son destructores en su mayoría, pero, bueno, algo es algo Y México, cuatro barcos Radical Socialist Army Officer, con Loyalist El Protestantismo Y con Doctrina Proteccionismo Vale, eso, eh, la metréis Vale, vale Aunque deberíamos meterle más caña al enemigo, el support Special force, no tenemos ninguna, así que Voy a darle este post y las moscas Este Fast Tank Manufacturing Por el mismamente Esto Ligero Infantería Eh, Capitán de Industria Mmm, Financio Ah, Financiero Me encanta eso Autoritaria Construcción Speed Vale Vale, pues vamos a meterle todavía más caña Y ahí Un poquillo más La verdad es que lo de los Estados Unidos ahí me está encantando Y México ahí corriendo que va por Alaska No sé, me da mucha risa, pero bueno Julín, Serbia Serbia Hombre, más Serbia más que el Imperio Bizantino Se está haciendo el Imperio Alejandro Jolín Y bueno, ahí Alemania O sea, nosotros Estamos entrando ahí A lo bestia Ahí Ahí Bien, bien Jolín, me parece curiosísimo Anda Mira 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 Mientras Voy a Cogerme estos de aquí Y vamos a cerrar hoyos Anda Que no vaya a ser Que en uno de esos digan Nada Volvemos Bueno Lo que estaría bien es ir hacia Irán Y atacarles un poquillo Japón Joder Es que lo de Manchu Bueno, Manchu Como vamos Manchuria No lo están haciendo bien Bueno Por lo menos han desembarcado Es una muy buena noticia Y Finlandia también ha desembarcado No sé que me da mucha risa eso La risa es que Ah, vale Ya decía Yo digo Joder Si estamos en guerra con Suecia No Que No No hay ahí caña En la Unión Soviética Ahí Exiliada Nueva Vergara Ahí con las Filipinas Y ya está Mira Trotsky Ahí está Me cago Chis en la mar Es que me lo imaginaba Con el puña En plan Como Me caches En plan Así me lo imagino Que jodido Que jodido Como están los sovióticos Ahí de loquillos Y aquí bueno Reparando por un tubo Encima con el foco de reparación Y todo esto Lo que no sé es Como irán El tema de los aviones Joder Como me bombardean Desde ahí Bueno Puede ser por Creta O por Chipre No sé Por aquí Es Lo veo Imposible Casi Bueno Irlanda También puede darse En el caso Aunque no creo Que lleguen hasta aquí Aunque sí Están un poquillo Yo creo que por la zona Bueno Por lo menos Ya en China Se nota Que hemos entrado Y con fuerza Es lo importante Lo importante Vale 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 Aquí ya Si Mantenemos los 35 Y bueno Aquí Va bastante guay Irán Accapitulado Bien Allá Juanestán O Japón Le estará dando De las suyas Y por aquí Lo veo más blanquito Otro de Finlandia ¿No? Sí Y este de Finlandia Que estaba aquí Ah bueno La han rodeado Y Japón Por ahí ha desembarcado No sé Está Está interesante Todo ¿No? En general A ver 32% Japón Un 22% Afganistán Un 6% México Un 16% Yo creo Que he sido El que más Bueno Voy a ser El que más hace Aunque yo espero Que Bueno Primero capitule China Antes que Estados Unidos Aunque lo veo Bueno Está igualado O sea Tiene la misma posibilidad De capitular Primero Estados Unidos Que De primero China Aunque Es decir Que se están Resistiendo Con uñas y dientes Pero Yo creo Lo único Que les está Haciendo Casi Es joderse El manpower 980k Hombre Un poquillo Ahí Pues si Se nota Republicano Democrático MDP Y la LP Me sorprende Que los Autoritarios A ver Los Demócratas Bueno Por lo menos México Ha alargado Mucho La línea A ver Si de esa Manera Se acaban Rindiendo O Desgastando Por algún Hueco Si Pero Es eso Serbia Ha hecho El imperio Alejandro Imagino O sea Solo le faltaría Haber llegado Hasta Alejandría Que está por aquí Va Hubiera sido Un cachorneo Seguimos Intentándolo Y Bueno Hay alguna Que otra Conquista Pero Como tal Hombre Yo la verdad Es que Viendo Que le estamos Atacando De dos Sitios De distintos Y demás Tiene pinta Que China Va a ser El primer Capitular Seguido Luego ya De Estados Unidos Que a Estados Unidos Le estamos Atacando Dos Por el Mismo Lado Y Lo que Está Pasando Es eso Que hay Una Resistencia Brutal Y Está Mirando Todo Directamente A un Mismo Hueco Mientras Que el Otro No Sabe Por Donde Ir O sea Le Estamos Pillando Por un Lado Tropilla Si se meten Por el Huequillo Ese Que tienen Entre Siete Y once Tienen Ahora Mismo Lo bueno Es que Ya No hay Ninguno Que haya Capitulado Y Simplemente Es esperar De la Entente Bueno Han caído Muchísimos Solo Falta Irlanda Que vez Y Los Estados Unidos Y China Como os Estoy Diciendo Es el Que Más Posibilidades Tiene Mongolia A ver Si También Un Poquillo Vamos Que tiene Pinta De que Va a ser Una Guerra Mucho Desgaste Va a ser Bastante Vale China Está Ahí 50 50 Para Huir Estamos Estamos Por Por Montañas Pero Por Lo Menos Ya A ver Si Caen 70 Voy a dejar De Hacer Ya Yo creo Que Con 70 Y Ya Ya Lo Cuantamos Bien Que Qué mal Qué malo Es Japón O sea Perdido Territorio Cuando Le Estamos Conquistando Es Que Es Que Maldita sea Lo Lo Peor Es Que Nos Llevamos Bien Porque Respetamos Su Esfera Pero Japón Lo Está Haciendo Fatal Y Eso Que Tiene Tropas No No Puedo Decir Que No Tiene O Sea Vale Vale Aunque Bueno Espérate Vamos A Rodear También Por aquí No vaya A ser Vale Vale Bueno Por lo menos Ahí vamos Bien A ver Si Si No Ya Poco A poco Va Tirando Vale Ahí Han Rodeado Irán A ver Si Vuelen Ahí Bueno Oyen Vuelen Directamente No pueden Oír Están Rodeados Vale Vale Bueno Ahí ya Están cayendo Pero Me da rabia Japón Ha perdido Ahí Los asaltos Esos Que tenía Japón Y encima Teniendo Alemania Por el otro lado Que te está ayudando Es que Como lo voy a ver Así de mal Me da rabia Es que me da rabia Simplemente Teniendo mi ayuda Es que tiene mi ayuda Y aún así Lo está haciendo fatal Oh dios mío Mira Rodeamos Una provincia Con tantos Hombres Esto para nada Pero bueno Para ser Vea Strong Que cabrones Que cabrones Que cabrones No me lo creo O sea Que se están resistiendo Vamos A lo mejor Lo separa Así De los suministros Están con todas Sus ganas Ahí intentando Como pueden Ahí resistir Lo de eso Es que Beijing Está Está Caída La capital Está en Nanjing Están huyendo Pero si Apenas tienen Ejército ¿No? Bueno Da igual A ver Poco a poco Va cayendo Supongo Que tiempo al tiempo Y aquí Bueno Por lo menos Si Por lo menos Estamos avanzando Ahí no Me han rodeado Me han rodeado Bueno Por lo menos México Me ha salvado Los muebles Eso lo agradezco Muchísimo Vamos a abrir Vamos a abrir la línea Ahí Ahí vamos A Washington Es que todavía Ya me acuerdo De una película Que me acuerdo No sé Que fue Que decía En lugar de Washington Decía Washington Bueno Por lo menos Ahí también Mongolia Ha caído Aunque bueno Tiene todavía Tropillas Por ahí guardadas Pero por lo menos Estamos aquí Ya Ahí han perdido Mucho Vale Pues Tanque moderno Todavía No Vamos a meternos Con el Ultra Pesado A ver Si México Aprovecha Los huecos Que tiene Un porrón Ahí Vale Por fin Llego Así que Tardo Su tiempo Bueno Por lo menos Ahí ya Estamos resistiendo Estamos avanzando Tardo Madre mía Hay 75 de golpe Bueno por lo menos vamos bien Y aquí en China Vale y en China ya caen ahí Ese trocito del Tibet Y ya está pues China La tenemos rodeado Estados Unidos Lo estáis viendo ¿no? Aunque aquí nos acaban de hacer una envolvente muy rara Aunque Extrañamente estamos recuperando Ah es que estamos tan cerca de Washington En fin Bueno ya en próximos episodios Lo acabaremos Cuidado chavales Y nos vemos en un próximo vídeo De Os Vuelto Buenas noches a ver No 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 Eu Gracias por ver el video.